Te pregunto así ya qué pasó, que estuvo en paz y ahora está en guerra. Pero hoy vivir en convivencia es imposible, es imposible. Así ya tú no puedes ignorar, es que no tienes ya remordimientos. Algunos no debieron de vivir y celebrar nunca un 30 de enero. Cuatro años sin sonrisas, la guerra y un bombardeo. Dos meses y me mandaste, porque nunca recordaste que andan un 30 de enero. Andan diciendo por la tele que ya solo les queda viento. El mismo que nunca y no falla, va a ir a bandera blanca, así copiéndote por medio. ¡Como te atreves a volver! ¡Oh, ah, 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 ah! ¡Oh, ah, 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 ah! ¡Oh, oh, ah, 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 ah! ¿Por qué volviste para hacer sufrir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir En una guerra que eres malo o bueno Cuatro años sin sorrisas La guerra y un bombardeo Dos meses sin levantarse Porque nunca recordaste Cantar un pez al enero Bailar y yendo por la tele Que ya solo les queda viento El mismo que nunca hizo falta Marisabros de la cancha Y sonido de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Oh, jarritos mierda son preciosos vuelos Jamás siempre me habías tratado bien Y no eres quien para llevarte esto ¿Cómo te atreves a volver? Oh, jarritos mierda son preciosos vuelos Con tus mentiras lo caeré Que no es verdad que me enoje ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh ¿Cómo te atreves a volver? Oh, mi cristal pintar con el alcohol, tu juego Hoy tus mentiras toca él, en la tierra que me lo sé ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!